Yo nunca tuve claro que me quería dedicar al mundo sanitario, llegué aquí un poco por casualidad. Un día tuve que acompañar a mi abuelo después de haber terminado mi estudio y no tener muy claro que lo que había estudiado me gustaba realmente desempeñarlo y era tarea administrativa y cosas de estar así. Entonces estaba yo en una época que no tenía muy claro lo que quería y un día por casualidad acompañé a mi abuelo a un servicio de urgencias de un hospital cercano a mi pueblo y entonces allí mi abuelo era una persona que conversaba mucho y estaba conversando con un celador y ese momento del celador, cómo hablaba con mi abuelo, cómo lo tranquilizaba, cómo le daba cercanía sobre lo que le iba a pasar, sobre cómo iba a entrar en el servicio de urgencias, las bromas que gastaban y el momento ese me pareció muy bonito. Entonces empecé a observar el trabajo que hacían allí los celadores y dije yo, oye pues a mí me gustaría desarrollar este trabajo. Me veo en este ambiente. Me preparé unas oposiciones, aprobé, empecé a trabajar y ha sido lo mejor que me ha pasado. Me encanta este trabajo, disfruto enormemente cada día con él y me llevo muchísimas cosas. Pues los celadores creo que tenemos un poco la suerte de que nuestro trato con el paciente es menos, digamos, menos sanitario. Es un trato de mucha más cercanía, nosotros no tenemos que preguntarle sobre medicaciones, sobre su proceso de enfermedad. Entonces nosotros tenemos con el paciente el trato humano afectivo de la calle, hablamos con él sobre su familia, sobre las cosas que le pasan, gastamos bromas, intentamos hacerles sentirles bien, que tengan un poco de alegría. No sé, es un trato un poco distinto del resto de los sanitarios, pero muy bonito porque yo creo que el paciente también lo necesita en ese momento, porque cuando tú llegas a un hospital y estás enfermo, te aborda tanto esta situación y que te priva tanto de tu entorno que cuando encuentras celadores que son gente cercana, que te hablan de otros temas, de otras cosas, es como si ahí tuviera un momento de relaj, de tranquilizarte, de decir la vida está siguiendo que yo esté aquí en este hospital. Una persona que me tocó a mí y yo creo que también le toque a él, lo encontraba por el pasillo y siempre me saludaba haciéndome un gesto como de la mili, de sargento o así. Empezamos a establecer una relación y cada día me acercaba a verlo y luego sus familiares me dijeron que yo le aportaba mucha alegría a él, pero él me aportó a mí muchísimas, muchísimas cosas, un aprendizaje importantísimo, él murió, pero esa alegría con la que él tuvo el proceso hasta la muerte, esa fortaleza, esa entereza, ese no quejarse nunca, una queja, no una queja de estar, de decir, ay, qué enfermo que estoy, sino me duele un poco, pero me encuentro bien, estoy bien, voy a resistir, voy a resistir y fue un encuentro precioso, sigo hablando con su familia y para mí ha sido, no sé, hay un destello que te llevas, que tú aportas, que te aportan, historias muy bonitas que suceden. ¡Gracias!